Desde octubre iniciamos la campaña de vacunación contra la influenza estacional, como todos los años, vamos a estar aplicando 33.6 millones de dosis de vacunas. Esta vacuna se utiliza en población vulnerable a complicarse. Estos son los extremos de la vida, en niñas y niños menores de cinco años, también en adultos de 60 años en adelante, en personal de salud, mujeres embarazadas, como otros años, lo enfatizo, muy importante que las mujeres embarazadas se vacunen contra la influenza para protegerlas a ellas y al producto en formación, y también personas que tienen diversas enfermedades crónicas que son semejantes a las que confieren un riesgo aumentado de complicaciones de COVID. Vacúnense contra la influenza. Gracias. Gracias.